Muchas gracias, señor presidente. Me permitirá que las primeras palabras que haga en esta tribuna sean de apoyo a los seis jóvenes antifascistas de Zaragoza, que están ahora mismo en un procedimiento judicial injusto. Y desde esta tribuna de las Cortes de Aragón también quiero sumarme a esas peticiones, a ese apoyo a sus familias, a ellos, para pedir su absolución. Muchas gracias. Señor presidente, buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Gracias al coordinador de esta ponencia. Gracias a todos los ponentes por haber tenido a bien la mayoría de ellos de llegar a un acuerdo que nos parece que es importante. Hoy se aprueba un paso más para que ese pacto de Estado a nivel estatal se adapte aquí en Aragón. Por lo tanto, es un momento para alegrarnos, para congratularnos, pero podríamos haber tenido una propuesta un poco más progresista y, por lo tanto, avanzar y no quedarnos en ese conservadurismo que a veces tenemos en esta institución. Nosotras vamos a apoyar la enmienda que presenta Izquierda Unida y, por lo tanto, nos parece importante que se haya podido, que se pudiera haber adaptado en el texto, que se pudiera haber incluido en el informe. No ha sido así, así que agradecemos al Grupo de Izquierda Unida que la haya mantenido viva para poder contar también con nuestro apoyo. Desde nuestro punto de vista, consideramos, como decíamos, que en ese conservadurismo se quedan atrás peticiones que hacen desde la sociedad civil, asociaciones como Somos más de las personas, de las mujeres supervivientes de violencia machista, que quedan atrás recomendaciones del grebio, recomendaciones de Save the Children, recomendaciones de UNICEF y que nos hubiera gustado que en estas Cortes de Aragón se hubiera podido tener a bien de aceptar y de incluir. Porque se deberían de tener en cuenta dos visiones, dos visiones que pueden dividirse en dos puntos. El primero, una vinculada directamente a la autoridad familiar y del régimen de visitas en situación de violencia de género y otra, que sima la obligación de informar a los agresores con medidas penales por violencia de género del inicio del tratamiento psicológico a menores víctimas de violencia de género. Porque aquí estamos hablando de un tema que es tan crudo como sencillo de entender, y es que la violencia de género, la violencia machista va dirigida hacia las mujeres y la padecen también no solo ellas, sino también los menores, las menores. Desde que se planteó la ponencia, se introdujeron las enmiendas, se pudo aceptar la enmienda que planteábamos desde los cuatro grupos del Gobierno, se trazó el informe, hubo un hecho que consideramos desde nuestro grupo parlamentario que fue determinante y que se tenía que haber tenido en cuenta, que no fue otro que el informe del grebio. El informe de un grupo de expertas que trabaja de manera unilateral, si me permite la expresión, un grupo de expertas en la lucha contra la violencia, contra las mujeres y la violencia doméstica, y que afirmaba que realmente se tenía que tener en cuenta que un mal maltratador no es un buen padre ni nunca lo será, y esto lo decíamos también desde Podemos Aragón, y que confirmaba que también cuando se tiene un proceso judicial y se lleva a cabo el mismo, pues informar a ese agresor, informar, dar información, lo que traía a cabo era que esos maltratadores boicoteaban los procedimientos jurídicos, boicoteaban el trabajo que hacían las trabajadoras sociales, las educadoras sociales, las psicólogas, los psicólogos y que, por lo tanto, no se podía informar a quien estaba en contra de mantener, de proteger a las y los menores. Y, por lo tanto, creemos que agotada esa vía de la voluntad política que se estaba dando en la ponencia y que hubiera sido muy positivo aceptar estas premisas que ponía en marcha que anunciaba el informe del grebio, el informe de las expertas, hubiera sido muy positivo aceptarlas. Agotada la vía de la voluntad política, consideramos que la segunda vía es aprobar esa enmienda que plantea, que mantiene Izquierda Unida. Vendrá la ley de infancia, vendrá la ley de infancia a nivel estatal y esperemos que también venga a nivel autonómico y tendremos que apostar, pues, por ese progresismo que ahora mismo se queda en el tintero, por ese progresismo que ahora mismo no llega. Para concluir, que la reforma del derecho foral que se va a adaptar para la adaptación del pacto de Estado en el Código Foral, en esa modificación del artículo 71 de nuestro Código Foral, nos parece positiva, sí, que se han cumplido las expectativas también, pero que se podría haber avanzado más, que podríamos ser más progresistas, que nos quedamos en ese conservadurismo que a veces no se debería detener cuando hablamos de violencia machista también. Y es que se ha dejado el intintero el informe recientemente publicado del grupo de expertas que lucha contra la violencia machista. Y como se constata y como decíamos en Podemos y como se denuncia, un maltratador, volvemos a reclamarlo, no es un buen padre. Y, por lo tanto, no coincidimos en que lo que introducimos en el derecho foral no podemos ganar la batalla al machismo con titubeos. No podemos ganar la batalla sin introducir esta premisa en el Código de Derecho Foral. Y una vez más hay que lamentar que un grupo, la ultraderecha de estas Cortes, no haya tenido a bien de sumarse a lo que en estas Cortes antes era una una. Por lo tanto, aquí tenemos las manzanas podridas de las Cortes con ese símil que hacían de los árboles que no dan buenos frutos. Aquí tenemos las manzanas podridas, no son otras los que niegan la violencia machista. Porque me permitirá, para concluir, en 2020 de 168.057 denuncias contra la violencia machista, únicamente siete fueron falsas. Así que, ahora, más que nunca, por parte de Podemos Aragón, nos sumamos a ese grito feminista de ni un paso atrás contra aquellos que quieren imponer sus políticas de odio. Muchas gracias, señor Presidente. Presidente. Gracias, señora Cardena. Gracias, señora Cardena. Gracias por ver el video.